Muy buenas gente duende que será del youtube, bienvenidos a otro video de Infinite Warfare y esta vez les voy a hablar de la nueva arma, la K-Var 32 Igloo Booster Bueno, esta arma te la dan al doceavo día de los suministros de invierno así que, ahí la están viendo, no tiene ningún cambio en tanto a estadísticas porque no cambia nada, si tiene un cambio muy escaso una cosa muy diferente de otras armas que es la cosa de nuclear esa ventaja de nuclear que tiene esta arma la cual, bueno, si jugaron Modern Warfare 2, 3 creo que en el primero también estaba, no sé o también jugaron Ghost o también Infinite, no, Advance se acuerdan que esta cosa no tenía eso de nuclear te podías sacar la nuclear de cualquier forma con cualquier arma pero esto es, es diferente la tienes que conseguir armas con esta cosa en suministros así que, digamos que estáticamente el arma no cambia mucho a su modelo original porque, es que, miren eso y solo cambia el camuflaje que es esa cosa bien navideña porque es día de invierno miren, ahí está la es que estoy grabando mi voz sobre esto porque en el momento que grabé no estaba no estaba disponible para hablar así a ver por cierto, algo peculiar que tiene esta arma es que solo no se le puede colocar camuflaje solo accesorios ahí ven rápido, colócate bueno, yo voy a probar ahora en una partida en una partida personalizada para sacarme la nuclear y nos vemos muy bien, ya estamos aquí a ver estamos en contra de todos con 12 bots acosándonos 12, 11 no me acuerdo cuántos puse creo que no deja poner 12 muy bien a ver le puse le puse alarma silenciador desenfundado y empuñadura y bueno, réplex mira, réplex a ver todavía falta una buena cantidad de bajas para lograrlo a ver es obvio que los bots están en recluta se nota leguas porque nada está en manco a ver esperemos que no esperemos que no me espaldeen porque ya me ha pasado como unas 5 veces llevo intentando sacarme la nuclear sin que me sin que me dañen la racha 5 veces o por ahí así que voy a 11 bajas no he muerto ninguna vez todavía así que todavía vamos a medio camino digamos bueno, y ahí se ya voy ah, faltan 10 me faltan 10 bajas siempre y cuando no me escopeten en la cara yo no me quejo a ver este blindaje reactivo es muy útil muy bien 4 bajas 4 bajas 4 bajas 4 bajas ey 2 2 2 2 y muy bien ya lo tenemos así que aquí se acabó el video espera ay dios nunca falta el fake y eso que hay que esperar 10 segundos yo me acuerdo que en el ghost lo tiraban enseguida no se demoraba la quem muy bien hasta aquí llegó nuclear eh victoria todavía bueno y eso que no le puse el límite de puntuación a ver así que muy bien esto es lo que permite esta arma hay muy pocas armas creo que hay unas 8 en total armas de este tipo legendarias que tienen la cosa de nuclear para sacarte la nuclear y bueno son creo que unos 50 60 modelos de armas en total así que es poco así que bueno gente gracias por ver este video y adiós hasta luego vamos a ver Gracias por ver el video